¿Cuál es el problema de la salud? ¿Cuál es el problema de la salud? No, pues, en ese momento no tengo ni idea. Supuestamente como... Dicen que uno cuando... Después de que pasó de 50 años que ya no tiene derecho de comer porque no le dan trabajo. Comida. En mi parecer, ¿no? Me gustó, acostumbro mucho al maestrillado, acostumbro a asar arepas, asadas, que me gustan más. Creo que es mejor para la salud, para la alimentación de la familia. Tener recursos para conseguir el alimento. Para ayudar a las demás personas y hacer como una huerta para ayudar a las demás personas. La verdad no entiendo mucho, pero la forma de pensar pienso que es sobre la mejor ambientalimentación. Sí, eso es lo que me viene a la cabeza. Para mí, la palabra soberanía alimentaria es como... como algo grande, ¿no? Como... Seguridad alimentaria como integral. Es como eso. Nos criamos con todo natural. No había fumigaciones, no había abonos, no había alimentos. La tierra daba los productos sin nada. No había abonos. No había abonos. No había abonos. No había abonos. Apenas echándole palo y machete. Era hacer buenas cosechas, las cosechábamos, las almacenábamos, los que no vendíamos. El maíz, se cogía en hoja y se hacían cuñas, que era arrumarlo con ceniza. Eso no le caía a gorgojo por un año. Eso salía a la cosecha de año a año. Y en lo frío, lo que era la papa, el uyuco, la hoca, la majua, esa se escogía a la menudita y los tumbados eran de barro y se regaba allá. Y allá ya se estaba hasta que llegaba el tiempo de sembrar. Y las coles, las semillas, pues eso no cogía las semillas. La de la linaza, cebada, cilantro, y así las semillas que uno cogía y las guardaba, también bien secas. Eso sí, había que secarlas bien secas. Y se les echaba ceniza. En ese tiempo, no iba a echarles lorbo ni veneno, nada. Entonces, uno se comía todo natural. En cambio, ahora, lo que nos comemos, lo que compramos, es todo químico. De eso nos dependen todas las enfermedades y toda la desnutrición que hay ahora. Eso es lo que les puedo contar. No. 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 No.